Es la fluidez de mano de las sencillez Se trata de encadenar elementos, alimento primordial, aumento mi esencia vital con cánticos Corrientes subalterna en tránsito, exponemos con veracidad los hechos Provocar cambios climáticos, círculos herméticos Aporto datos, revienta el termostato, reinventa tu delicado sonido de metacrilato Salvajes como jíbaros, cambio de presión en tímpanos Jeroglíficos, intrincados y laberínticos Busca algo inteligente pa' contar, es degustar al populacho, cachos de cerebro en rap Rehuye de la simplificada forma de competición absurda Del alarde de recitar pa' mentes sordas Congregación de larvas infestas, a tres metros bajo tierra Manifiesta guerra, destapo mi ira, mudan su piel como víboras Retrataos en mis sátiras, mentiras en sus ojos, todos morirán Ello la nuestra, que no hay una voz del pueblo de a pie No engaña a nadie como el ABC, a veces oigo voces que me abrucen Transmitimos sentimientos de confusión, llevar el caos a cada casa fascista La recepción de tu empresa, prosa agresiva, causa náuseas Un instrumental que bombea las arterias, osa cáustica Fosas sépticas, mirada escéptica Y mientras fumamos del gran peta universal, lanzamos críticas Sagases observadores, te dice mis párrafos demoledores Actores eligen los rotuladores, vapores, exhalos Volver a llenar de humo los alpeolos Violas a este género musical sonando frívolo Y nosotros sin ánimo de lucro Caminamos con paso decidido y firme hacia el bonito amanecer Y vamos hacia él Con la mirada alta y el espíritu alegre Y el gran peta universal Un bonito amanecer, con calor ya del mediodía Despejado, alta probabilidad de playa Fresco al final verano Para no sentirnos atados por rutinas Trasnocheamos cual vampiro Las calles ya no nos gustan llenas Hay un ambiente tóxico, totalmente superficial Te ganarán con el poder del morbo Poder con todo, acabarás entre las bragas De cualquier dama que me pagas Dominante, sumido en un tránsito Desde conseguir dinero hasta gastarte los bucles Llegan los pensamientos más profundos Tanto estructuras cristalinas, cúbicas Centradas en las caras, como la paz del mundo Dale recuerdos a Santana Cuando lo veas de mi parte Que él también ve la revolución Canción tan fácil y loca Como si van 500 a robar un banco Lo harán y cenarán todos de lujo Y si regalas su casa heredado un sin techo Podrás tallar el cambio De la locura mental positiva Conciente alternativa en estos tiempos Bélicos que amenazan Practica en casa tu sonrisa Verás la gente más amable El favor por la cara ya se ha perdido Estamos aquí reunidos constantemente Intentando explicar o dejar indicios Del estado de nuestro cerebro cada día El estar vivo haciendo algo que me guste El sacrificio por un futuro sería de bobo si estás en guerra Los periódicos Dejan los dos quitados de negro Pero evita que se rayen los cristales en mudanza Papel barato Que anuncia apocalipsis a cuenta gotas En forma de leves crónicas La conciencia de la humanidad entera Debió meterse en cada ser Pa' poder reír tus alegrías Y llorar tus tristezas Pero estudiar pa' trabajar nunca Inspiro mucho en compartir Y así son los trazos de este plano De unos cimientos todos locos Tan solo un plan de bienestar De un hijo de Lo que no es manga es que destaca Si estás ahí porque lo vale Felicidades Mira por encima tuya Y cuenta cabezas de ganado estándar Delineantes de mil futuros conjuntos Nos están estudiando siempre No para prosperar Sino pa' que no molestemos Piénsalo Nos quieren quietitos Y sin alzar la voz Violas a este género Género musical sonando frívolo Fribolo Violas a este género musical sonando frívolo Olobirfos, nanoslacky, sumbo, nenejes, chas, aloim Porque el materialismo invade nuestros medios Porque la historia se ha desarrollado siempre en torno al dinero Al poder, al tener más posesión material que ayer Y vivir sin ver la realidad que nos rodea A diario lloro y callo la agonía que me causa ver Como todo ha cambiado con el paso de los años Mis segundos se me van Mis días, mis meses hasta perecer en la fosa A veces pienso si invierto el tiempo correctamente O me dejo llevar demasiado por mi mente alocada, desordenada Principios de ordenación de prioridades olvidados Parece que no digo nada en estas historias fantásticas Idealismo drástico tal vez Es la locura positiva Yeah Yeah La gente acepta las reglas sin problemas Cuando se la amenaza con grandes frases sobre un castigo eterno Pero Dios no es así Y una vez empiezas a cuestionarte las imágenes y caricaturas tradicionales de Dios La gente cree que eres agnóstico, o ateo, o un supresor del orden social Dios tiene que ser más grande que la mayor de las debilidades humanas Y también más que la grandeza de la destreza humana Dios debe incluso traspasar nuestras mejores acciones Al intentar imitar a la naturaleza en su magnificencia absoluta ¿Cómo pueden un hombre o una mujer pecar contra una mente tan grande? ¿Cómo puede una pequeña unidad de carbono de la tierra, un lugar apartado de la Vía Láctea, en la parte más alejada, traicionar a Dios Todopoderoso? Es imposible El colmo de la arrogancia es el colmo del control de los que crean a Dios, a su imagen y semejanza Es imposible Gracias por ver el video.